Patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos una noche más a, bueno, pues a Vaya Noche, un nuevo programa que arrancamos ahora mismo y en el que vamos a hablar de distintos aspectos, de distintos asuntos. Nos vamos a dar una vuelta por gran parte de la zona oriental de Cantabria, porque vamos a hablar de un libro que se desarrolla en Ampuero, en Ramales, en Laredo, en Santoña, así que va a estar la zona oriental bien representada, pero vamos a poner el primer foco de atención en la hostelería. Ya saben que están levantados de armas los hosteleros, o gran parte de ellos, la Asociación de Hosteleros, desde luego, que convocan para mañana una nueva concentración frente a la sede del Gobierno de Cantabria. Hablaremos luego con Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería. Tendremos ocasión de hablar con un hostelero de Laredo que estará por aquí con nosotros. Ya saben que les ha sentado muy mal a la Asociación de Hostelería, a parte de los hosteleros de Cantabria, lo que había ocurrido con la comida del ministro Illa en la Filmoteca de Cantabria. Bueno, pues de ello vamos a hablar y de ello nos vamos a ocupar. Tendremos tiempo también para echar un vistazo a las enmiendas que el Partido Popular en Castro Udiales presenta a los presupuestos regionales. En fin, un montón de cosas que tenemos preparadas, porque también nos vamos a acercar hasta Colindres para hablar con el portavoz de su equipo de Gobierno, con Adrián Setién, que será uno de nuestros invitados. Y todo esto mientras disfrutamos por aquí, por la redacción de las fotografías que ustedes nos han estado enviando estos días a nuestra dirección de correo electrónico. Hoy ya acababa el plazo para participar en el concurso. Ya saben que estamos buscando un nuevo fondo para nuestro plató, para el plató de Vaya Noche, y ese va a ser el de la fotografía ganadora. Así que mañana en este programa daremos a conocer al ganador, daremos a conocer la fotografía ganadora y también quién va a ser la persona que se va a llevar la magnífica cesta que tenemos de regalo para esa persona, porque esto era un concurso y además muy interesante. Cesta, que siempre les digo lo mismo, que es muy grande y muy chula y que impresiona mucho, bueno, pues eso lo conoceremos en la jornada de mañana. Por lo pronto hoy un montón de contenidos que yo creo que les van a resultar más que interesantes, así que ahora mismo ya arranca Vaya Noche. Sí, llega el momento más esperado del año. ¿Sabes dónde están los regalos que más triunfan estas navidades? En Arson. ¡Mira qué precioso! Televisor 49 pulgadas LG 4K Smart TV, 399 euros. Samsung Galaxy A51, 259,95 euros. Libro electrónico 6 pulgadas desde 99 euros. Cámara fotos Sony Reflex desde 399 euros. Regalar es muy fácil. Con Arson, en Castro Urdiales. ¿Vas a emprender o estás desarrollando una actividad relacionada con la economía del mar? O quizás quieres emprender cualquier tipo de negocio, siempre que seas trabajador del sector pesquero, cónyuge o hijo. Si inviertes en Castro, Colindres, Laredo o Santoña, el Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria, entidad colaboradora de la Consejería de Pesca, gestiona ayudas en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Infórmate en la web gccantabrioriental.es o en su oficina en el Cise del Aredo. La diferencia entre comer bien o muy bien está en Restaurante Niágara del Aredo. A diario un menú por 16 euros y los fines de semana 25. Y no te pierdas ya su nueva carta de pinchos y raciones. Todo delicioso. Restaurante Niágara, La Diferencia, en Travesía Espíritu Santo número 1 del Aredo y en el 942-6836-86. Estoy agotado, no puedo más. Eso te pasa por no haber comprado la máquina que vimos en RMA. RMA Echevarría, recambios, maquinaria, accesorios, jardinería. Con sus marcas especializadas, Stihl, Yamaha, Honda, Iseki, RMA cuenta con servicio técnico propio. Visite su exposición en Polígono Industrial Ambrosero, Naves 9 y 17. Teléfono 942-6509-96. Saiga Servicios Informáticos. Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores para particulares y empresas. Tu entorno digital en las mejores manos. Saiga Servicios Informáticos en Laredo, San Andrés de Giles 4. Teléfono 942-68-2499. Hablamos de hostelería. Están las cosas muy revueltas a la espera de saber, además, qué decisión se toma desde la Consejería de Sanidad una vez finalice esas restricciones o el Boletín Oficial de Cantabria que marcaba esas restricciones para la apertura del interior de los locales de hostelería. Saludamos al presidente de la Asociación, Ángel Cuevas, de nuevo, el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Hola, Ángel, buenas noches. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Están las cosas, estáis revueltos en la Asociación de Hostelería y estáis revueltos los hosteleros en general en Cantabria, sobre todo después de la visita del otro día del ministro Illa, no? Claro, por supuesto, porque ahí se incumplieron unas cuatro o cinco cosas. Y independientemente, sin cumplirlas es solamente ya por ética y por respeto a nuestro sector. Resulta que hay 6.800 negocios de hostelería en Cantabria que muchos de ellos se están arruinando y todos facturando muchísimo menos y cerrados en la mayoría del caso, porque aquellos que tienen terraza da igual, no hay negocio por ningún lado, ni con terraza, ni sin terraza, ni para arriba, ni para abajo. Y llegan estos señores y una comida de once en el interior, en un sitio cultural que además no se puede hacer una actividad de comida y demás. Creo que hay mil posibilidades de hacerlo de manera muchísimo más sencilla, como es que se hubieran comido un sándwich con los médicos de Valdecilla, con las enfermeras en la cafetería de Valdecilla, o de otra manera, pero totalmente distinto a como lo hicieron. Por supuesto, enfadados no, enfadadísimos. Habéis llegado al punto en el que hoy veíamos en titulares que proponéis, de hecho, la apertura de vuestros negocios para reuniones de negocios, precisamente, con consumición, no? Sí, bueno, nosotros estamos valorándolo, nosotros tenemos un padre y una madre, que son la FED y la CEAP, que son nuestras asociaciones a nivel nacional, y, lógicamente, nos lo están estudiando los servicios jurídicos, más el servicio jurídico de nuestra asociación, porque ellos se argumentan que bajo el artículo 03-2020, del 23 de octubre, creo recordar, pues que hay unas excepcionalidades, que son, bueno, pues este tipo de reuniones, o reuniones laborales, etcétera. Bueno, pues entonces, nosotros vamos a intentar que nuestros socios puedan abrir sus interiores basado en esa premisa. Entonces, con lo cual, pues a lo mejor entendemos que puede haber comidas varias, de muchos tipos, de trabajo, de, bueno, pues para negociar muchísimas cosas, empleados con jefes, jefes con jefes, empresas con empresas, etcétera, etcétera, porque creemos que ese argumento no es suficiente. Ángel, pero esa propuesta, o eso que ahora estáis valorando, que nos comentabas ahora, no es un poco el que hizo la ley, hizo la trampa. Bien, pero es que nos den ejemplo, que los que nos tienen que dar ejemplo no nos lo dan, y resulta que nosotros, los que realmente, nuestro salario, nuestros ingresos para llevar para casa, los nuestros y los de nuestros trabajadores, fluctúan y cambian, cosa que a ellos no les cambia, pues son a los que nos duele. Entonces, nosotros tendremos que ingeniárnoslas para trabajar, porque ellos coman en el interior, coman en el exterior, haya restricciones navideñas, haya lo que haya, su sueldo sigue siendo exactamente igual que en febrero del año pasado. Y el nuestro, nuestros ingresos, y los de nuestros trabajadores, eso sí que han cambiado. El último boletín que regulaba el uso, la apertura, perdón, del interior de la hostelería, o más bien el que os lo prohibía, termina de estar en vigor este próximo día 18. Entiendo que a finales de esta semana se conocerán nuevas medidas sanitarias. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Bueno, pues no lo sabemos. La verdad, a nosotros nos gustaría, y nos parece muy coherente, que quizás las barras queden cerradas, pero que los interiores queden al 50%. Nos parece que ahí no tienen ningún contagio, ninguna posibilidad de contagio, o mínima, de hecho, la hostelería cuando estuvo en pleno funcionamiento no llegó al 3,5% de contagios, y ahora, antes, hablo de último de septiembre, octubre, no llegaba al 2%, con lo cual, con un 50% de aforo en los locales, entendemos que va a ser mínimo, mínimo, los contagios que pueda haber. Creemos que vayan las cosas por ahí, pero no lo sabemos con seguridad. Nosotros no tenemos ninguna noticia, siempre se nos informa tarde, siempre se nos contesta a vuelta pasada, en fin, muy descontentos, con la Consejería de Sanidad, con la comida del vicepresidente y la cúpula del PSOE de Cantabria con el ministro, pues por todo. Por eso, mañana miércoles vamos a hacer una gran manifestación delante del gobierno regional en Puerto Chico a las 11 de la mañana. Otra más, porque no es la primera, y si las medidas continúan siendo restrictivas, entiendo que no va a ser la última, ¿no? No, sin duda. Nosotros, la manifestación de mañana es la número 29, es la tercera que haremos delante de la sede del gobierno regional, pues hemos hecho, hemos estado en el Ayuntamiento de Santander, hemos estado en la delegación del gobierno ya tres veces, hemos hecho otra en la Consejería de Sanidad, y hemos hecho unas 18 o 20 en distintos pueblos de la región, porque cuando no había movilidad entre municipios, nos parecía importante acercarnos a la hostelería de ciertas zonas. En todos los municipios no podemos estar, pero estuvimos en Laredo, estuvimos en Castro, en Vierganes, en Ampuero, en San Vicente de la Barquera, en Unquera, bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Y bueno, un gesto de la asociación que entendemos que ha sido muy bonito, bueno, pues dentro de las penas, pues llorarlas un poco juntos. El presidente del gobierno de Cantabria en más de una ocasión ha hecho referencia, el vicepresidente del gobierno de Cantabria también, que en Cantabria, que en nuestra región, a la hostelería no se le han cerrado sus puertas, como sí se ha hecho, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, que hemos visto como este sábado, bueno, revocaban esa decisión y sí se puede utilizar el interior de los locales, sentados en mesa, al 50%. No sé si esa comparación con otras comunidades donde sí se han cerrado los establecimientos hosteleros dentro y fuera, ¿a ustedes les duele especialmente? Pues sí, nos duele, porque nosotros desde el día 12 o 13 de octubre hasta hoy se está perdiendo dinero en todos los casos. Quiero decir, vuelvo a decir, me da igual con terraza que sin terraza. Aquel negocio que tiene terraza, pues en vez de perder 10, perderá 6, pero sigue perdiendo. Y el que no tiene nada, pues sigue, pues perderá 10. O sea, quiero decir con este ejemplo que en ninguno de los casos hay negocio. La típica cafetería que tiene 6 o 8 mesas de terraza y 10 dentro y la barra y demás y solamente se le deja trabajar la terraza, va a facturar un 25 o un 30% de lo que puede facturar con su negocio al 100%. Y con un 25 o un 30% las estructuras no se cubren los gastos en el 99,99% de los gastos. O sea, no hay negocio, son cierres encubiertos. No te cierro, pero te pongo el contador de trabajo al 10 o al 15% y eso no da beneficio por ningún lado. Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, gracias por haber atendido de nuevo a 11 Televisión. Un saludo, buenas noches. A vosotros, a vosotros, buenas noches. Adiós. Pues ahí dejábamos al presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Hoy, de nuevo, su opinión se nos hacía importante y relevante en este tiempo de valla noche. Hosteleros de Cantabria que están enfadados con esa famosa comida del ministro Illa con la cúpula del Partido Socialista en Cantabria y que además estudian la posibilidad de hacer lo que allí se hizo, albergar comidas en el interior de sus establecimientos hosteleros al albur de reuniones de trabajo. Ya veremos qué es lo que ocurre de momento. Mañana manifestación a las 11 de la mañana frente a la sede del gobierno de Cantabria. En estas fiestas te ahorramos el trabajo de cocinar. En las tiendas Remaes puedes encargar nuestros afamados asados y llevarlos a casa. Preparamos y elaboramos todo lo que te gusta. Remaes cocina por ti. Haz tus pedidos en el 942-790-911 y si buscas un obsequio no dejes de visitar las tiendas Remaes. Hola, somos Maderas García Diego y estamos a su servicio desde hace más de 40 años. Somos un almacén y establecimiento comprometido con el cliente, bien sea profesional o particular. Ahora que las circunstancias nos obligan a estar más tiempo en casa, ven a visitarnos juntos. Vamos a hacer de él un lugar más confortable. En Maderas García Diego te asesoraremos como mereces. Maderas García Diego en Carretera Nacional 634, Cicero, teléfono 942-6164-96. El mando está aquí, en Martínez Balaguer 5, venta y reparación de puertas acorazadas, mantenimiento de comunidades, copia de todo tipo de llaves, apertura de puertas, el mando cerrajería, teléfono de urgencias, 666-620-224, el mando en Laredo. Seguimos hablando de hostelería, escuchábamos lo que nos decía Ángel Cuevas, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, hoy está con nosotros en el plato un hostelero, pues en este caso de aquí al ladito, del pueblo, por así decirlo, de Laredo, está con nosotros José Fandiño, del restaurante Niágara. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo están? ¿Qué ánimos hay en el Niágara en este caso? En el Niágara, bueno, gracias a Dios, buenos, porque tenemos unas instalaciones que nos dejan trabajar. Tenéis buena terraza. Tenemos una terraza que nos permite seguir trabajando un poquito dentro de lo que, con las limitaciones que tenemos, por aforos y demás, pero ahora mismo, con la que está cayendo, somos unos privilegiados. El hecho de, bueno, os sentís unos privilegiados, pero claro, el amor... No, no, me siento, me siento yo un privilegiado, porque yo sé la situación que hay, la cantidad de locales que no tienen terraza, que no pueden trabajar, y yo me siento privilegiado porque tengo una terraza que me permite seguir trabajando. ¿Qué cuentan los compañeros que tienen, algunos tienen los negocios cerrados, porque dependen las características de los negocios, tienen que estar cerradas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué se les dice al que ha cerrado la puerta y es compañero de fatigas? Pues yo te puedo hablar de los que tengo alrededor, porque la verdad que mi trabajo tampoco me permite salir mucho ni relacionarme mucho, pero lo están viviendo con mucha inquietud. Normal. Están, la verdad que es gente que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo, están desesperados, enojados, y no sé qué más te puedo decir, porque son locales que no tienen terrazas, que les han dejado poner terrazas en espacios públicos, pero con este tiempo que tenemos ahora mismo, pues no pueden trabajar. Es que ahora, claro, la terraza que funciona evidentemente es la terraza caja, la terraza rígida, etc., la que más funciona. Sí, pero bueno, pero también te voy a decir una cosa, con muchas restricciones y muy vigilados, porque a mí en particular me han venido unas cuantas de veces a ver que estaría todo bien abierto, que estaría todo en condiciones, o sea, que vivimos, trabajamos, pero estamos todo el día ahí con mucha inquietud a lo que pueda pasar. Corren tiempos muy complicados para la hostelería. ¿Cuánto calculas tú que estáis perdiendo en estos meses? ¿O eso es algo muy difícil de calcular? Yo puedo hablar por mí, por mí, pero yo ahora mismo, teniendo, ya te digo, siendo un privilegiador y pudiendo trabajar, no gano, cubro gastos, no gano, cubro gastos. Y lamentablemente tendrás compañeros a los que les des mucha envidia, solo por poder cubrir gastos. Pues sí, seguramente sí, sí, sí. Pero no ganas nada, solamente cubres gastos. No, 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 lo digo de corazón, cubrimos gastos, porque date cuenta que abres todos los días, tienes gastos de personal, de luz, de agua, de todo lo que va derivado de lo que es tener un negocio y tienes un aforo muy limitado. Por eso te digo que me siento un privilegiado porque no estoy ganando dinero pero tampoco estoy desembolsando. O sea, voy cubriendo gastos. Voy cubriendo gastos. ¿El público se ha volcado con la hostelería, tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Por lo menos los clientes que yo tengo son clientes muy fieles, están muy conscienciados con lo que está pasando, con la que está cayendo y están respondiendo muy, muy bien. Muy bien. Porque ahora las circunstancias, quiero decir, hace frío, estar en una terraza pues ya no, evidentemente no es tan apetecible. Yo creo que en general la gente sigue consumiendo en hostelería o un gran porcentaje de la población seguimos consumiendo en hostelería. Muchos porque, bueno, pues porque a lo mejor nos lo pide el cuervo que yo creo que otra gente también porque, bueno, un poco por conciencia, ¿no? Hombre, es que yo creo que es un buen momento, pero también quiero dejar claro una cosa, es un mal momento para todos, no solo para la hostelería. En Laredo hay muchos negocios que no solo son hostelería, que lo están pasando muy mal, francamente muy mal. La gente tiene mucho miedo a salir, tiene mucho miedo a los espacios cerrados, tiene mucho miedo a todo esto y yo hablo de lo que me toca. La gente se vuelca y tal, pero en general hay cantidad de negocios, es que hay una de las cosas... Hay mucho pequeño comercio que lo está pasando muy mal. es que hay una de las cosas que a mí no me gusta porque todas las noticias que van, o yo personalmente, cuando veo las noticias, cuando veo las redes sociales y tal, va todo como muy enfocado a la hostelería y yo es el sector que manejo en el que he trabajado toda la vida. Eres hostelero. Y soy hostelero y defiendo la hostelería y todo lo que haga falta, pero mira, si me permites, quiero dar voto también a toda esa gente que no solo son negocios de hostelería, que en Laredo lo están pasando francamente mal y en este caso no han tenido ningún tipo de ayuda. La hostelería, más que menos, más que menos, nos han salvado mucho, nos han permitido ocupar espacios de vía pública para poder salvar el verano, tal, pero hay mucho negocio, mucho pequeño negocio. El verano ha sido bueno para la hostelería. Podría haber sido mejor, evidentemente, si no hubiese habido COVID, pero... Bueno, el verano ha sido como hace años que no se vivía en Laredo, la verdad es que ha sido como hace años que no se vivía en Laredo. Se ha trabajado muy bien. Por eso te quiero decir que, a ver, nosotros hemos, en ese aspecto, hemos sido un poquito privilegiados. Nos han dejado ocupar espacios de vía pública desde el ayuntamiento también. Hay veces que oigo cosas que me molestan porque sí es cierto que se ha volcado con la hostelería, a pesar de las críticas que hay por ahí, se ha volcado con la hostelería, ha permitido que ocupemos vías públicas, estamos quitando mucho espacio que debería ser de todos, pero yo quiero reiterarme en eso que te digo, hay mucho pequeño comercio en Laredo que lo está pasando francamente mal y a los que habría que darles voz también y ayudas. No solo en Laredo, hay mucho pequeño comercio lamentablemente que ha cerrado sus puertas, de hecho, muchos que han cerrado y otros que se lo están planteando dada la situación. José, hace un rato hemos mantenido una conversación, una entrevista con un hostelero como tú de un bar en Ermua en el País Vasco que tiene una circunstancia muy peculiar porque el País Vasco ha abierto la hostelería, ha abierto el interior y el exterior también porque han estado cerrados, lo han abierto el pasado sábado pero en los municipios en los que hay alta incidencia de COVID no les permiten abrir así que hemos ido con la magia de la tele a esta Ermua para hablar con este hostelero. Vamos a verlo si te parece. Nos acercamos hasta la comunidad autónoma vecina nos vamos hasta el País Vasco y nos vamos concretamente hasta Ermua para saludar a un hostelero al dueño o al propietario del bar Erga José Antonio Arronategui José Antonio Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Buenas noches, sí. En el País Vasco la hostelería en principio desde el pasado sábado podía abrir sus puertas el interior de sus bares al 50% creo y explotar sus terrazas pero en municipios en los que la incidencia supere 500 por cada 100.000 habitantes no puede hacerlo. Entiendo que ese es el caso de Ermua, ¿no? Sí, lo que pasó es que la semana pasada la decisión se tomó el miércoles y nosotros el jueves la incidencia bajó a 460 creo que era y entonces veíamos que podíamos trabajar el sábado porque la media no salía por debajo de 500. Entonces el viernes el viernes a la mañana pues vimos de alta a trabajadores que están en ERTE compramos material preparamos los locales para poder trabajar el sábado y a las 3.30 de la tarde la noticia de Osaquerecha de Sanidad del Gobierno Vasco nos dijo que Ermua superaba por 17 puntísimas el porcentaje de 500 entonces eso nos impedía trabajar el sábado y ante esa situación pues imagínate decidimos tomar medidas. Tú has decidido José Antonio concretamente ante esta situación encerrarte en tu bar Sí fue un palo muy grande llevamos llevamos más de 30 35 días sin trabajar 35 días dos meses nuestro trabajo han sido muy duros hemos estado trabajando en unas condiciones muy duras saturando un 30 40 50% menos nos hemos mantenido abiertos como hemos podido y ya estos últimos más de meses sin trabajar nos hemos ido endeudando y en esa situación decidimos sacar algo y así es José Antonio por lo que tengo entendido tú eres de los que dices que las ayudas no son lo que puedes o lo que debes sacar a la hostelería de esta crisis sino que necesitáis indemnizaciones por cada día que tengáis la presión abajada nos hemos quitado en nuestro vocabulario la palabra ayuda no son otras comunidades pero aquí las ayudas tanto de los ayuntamientos como del gobierno vasco ya no se pueden no han llegado no están llegando están llegando tarde y mal ya no son ni ayudas son miserias que nacen frente a todos estos meses que estamos pasando entonces nosotros hemos cambiado la palabra ayuda por rescate e indemnización un rescate porque es una zona catastrófica de la hostelería y otros gremios de turismo José Antonio entiendo no lo sé te pregunto pero doy por hecho que lo que está limitada o lo que está prohibido es la apertura de establecimientos hosteleros en municipios donde la incidencia supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes pero no está prohibida la movilidad con lo cual los vecinos de Hermua se pueden ir a otro pueblo a tomarse un café o una caña exactamente es un contrasentido bueno en esta medida que tú puedes salir de tu municipio con un incidente mayor de 500 pero no puedes estar en tu municipio lo más lógico hubiera sido que hubieran limitado la salida en estos municipios que estamos por encima de 500 y dejar trabajar las celebridades de su municipio y salir es un contrasentido es un contrasentido y esto viene dado pues de la gente que nos está diciendo cómo tenemos que trabajar no tienen ni idea de lo que es la hostelería porque encima con la agravante esas medidas las van a estar mirando todos los lunes y todos los jueves claro eso quiere decir que un lunes según lo que des se puede encerrar la caraciana un viernes según lo que des puedes abrirla imagínate lo que supone eso a nivel de un comercio de hostelería José Antonio ¿hasta cuándo vas a resistir tu encerrado o tienes previsto seguir encerrado en el ERGA? pues eso es indefinido porque tenemos la suerte porque hay que tener la suerte en esta zona la respuesta de la ciudadanía de ERMOA si nos está dando un chute de moral y de fuerza porque nos están entendiendo nos están entendiendo y el grupo que somos más de 90 hosteleros de ERMOA somos unidos estamos en la misma en la misma dirección de trabajo estamos convencidos de lo que hacemos solo buscamos respeto respeto y tenemos la dignidad que no existe la dignidad de poder seguir peleando con nuestro modo de vida con nuestro modo de vida ellos han dicho que no somos los que nos dirigen no somos los culpables en estos centros estamos como culpables entonces ante esto habrá que hacer algo y entonces nuestra manera de poder luchar con nuestro modo de vida es hacernos coir y si pedimos a ver si cada vez en la hostelería de Cantabria del País Vasco y de toda España nos unimos porque somos un montón de trabajadores nos construyen trabajadores el rescate se hizo de la banca ya falta un rescate para la hostelería la banca es un montón de dinero por mucho menos centros somos más de un millón de personas personas y trabajadores obreros y merecemos un respeto José Antonio y además tenéis todas las mismas reivindicaciones y las mismas inquietudes muchas gracias por habernos atendido esta noche y mucho ánimo José Antonio un saludo vale gracias buena noche hasta luego ahora y le dejamos a José Antonio Arrontegui que es el propietario del bar Erga un bar en Hermua que se ha encerrado como propietario en su establecimiento hostelero por la circunstancia peculiar que vive Hermua es un municipio que tiene una incidencia de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y el País Vasco ha decidido el gobierno vasco que en esas circunstancias allí la hostelería no puede abrir sus puertas sí en el País Vasco en general pero no en los municipios en los que la incidencia sea tan alta volvemos ahora mismo en un momento ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esa es la situación que vive este hostelero de Hermua que ha cogido vamos se ha venido pues eso se ha encabronado y ha dicho yo me encierro en el bar y de aquí no salgo también a la gente hay que entenderla en sus circunstancias ¿no José? Sí yo lo entiendo perfectamente bueno y ha habido gente que en otras provincias de España pues ha llegado a cosas peores a cosas peores yo entiendo que esta situación es sacuciante no sabes por dónde vas a salir depende de cómo te venga no sabes por dónde puedes tirar porque luego depende luego depende de la situación de cada uno los problemas económicos que tengas un montón de cosas pero la verdad que es que esto está siendo todo esto está siendo psicológicamente está siendo devastador devastador es muy complicado oye antes hablábamos con el presidente de la asociación de hostelería con Ángel Cuevas a él le preguntábamos la asociación de hostelería está levantada en armas por el tema de la comida del ministro Illa con Zuloaga con bueno pues con ellos dicen con la cúpula del partido socialista en la filmoteca con ese catering y se plantean pues vamos ha dicho Ángel Cuevas es que nos estamos planteando abrir nosotros el interior de nuestra hostelería para reuniones de trabajo que vayan aparejadas de pues eso de una comida ya aquí dándolo todo ¿qué quieres que te conteste? ¿lo que pienso de verdad? claro yo creo que se está sacando un poquito de contexto porque no sé quizá el sitio no ha sido el más adecuado quizá el sitio no ha sido el más adecuado la filmoteca ya o el que o el que hayan tenido la torpeza de que se haya enterado la gente o que haya sido público que venga una persona y que la tengan que dar de comer lo veo correcto que le hayan dado de comer en las condiciones que le han dado de comer pues hombre tal y como está la cosa ha sido sacar un poco la patita pero bueno creo que no hay que darle más ¿tú crees que a finales de esta semana cuando se anuncian bueno pues hay nuevas medidas los jueves hay reunión del consejo de gobierno revisiblemente se anunciarán nuevas medidas nuevas restricciones sanitarias de hecho el veto para el interior de la hostelería finaliza el día 18 que es viernes si no recuerdo yo mal ¿tú crees que os van a abrir el interior de los establecimientos o que ya tiramos así hasta navidad? yo no lo sé sinceramente no lo sé ahora si me preguntarían a mí yo es que viendo la situación con la que cómo está y cómo va dejaría pasar las fiestas dejaría y estoy y estoy tirando una piedra para mi casa para mi casa digo para mi casa para quizá para toda la hostelería en general pero yo creo que no está la situación ahora como para lo que pasa que hay cosas que luego me chocan mucho porque parece que los únicos culpables somos nosotros los hosteleros y luego ves ciertas cosas como centros comerciales y cosas así que hay una cantidad hay unos aforos que no no están controlados por mucho que me digan y y es que esas cosas duelen duelen esas cosas duelen pero yo sería partidario de en estas fiestas ser muy prudente muy prudente para evitar esa famosa tercera ola de la que hablan ¿no? es que aquí hemos pasado un verano muy tranquilos y cuando con menos gente nos hemos quedado parece que hemos levantado la patita y nos ha venido todo de golpe y entonces yo sé lo que son las fiestas porque aparte de ser hostelero he trabajado muchos años de noche cuando estás cuando uno bebe tres vino se viene arriba se alquida de la mascarilla y se choca el brazo la mano con el de al lado entonces yo yo sería partidario yo no sé lo que van a hacer y lo que hagan bienvenido sea porque pero yo sería 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 cauto sería prudente y dejaría pasar todo esto que yo creo que va a ser lo mejor que nos pueda pasar a todos en general oye tú eres de los que ha perdido por aquí han pasado cocineros por ejemplo Nacho Solana nos decía creo que era Nacho Solana sí creo que no que no estoy equivocando era Nacho el que me decía que él había llegado hasta a perder un poco la ilusión de crear una nueva carta que estaba pensando en nuevos platos y que esta situación pues le había afectado mucho emocionalmente tú has perdido la ilusión por cocinar o no 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 yo bueno claro es que me estás hablando de Nacho es que me estás hablando de estás hablando de no solo de una estrella Michelin me estás hablando de una persona muy buena todo el mundo dice que es muy buen tío Nacho yo lo que le conozco lo es pero quiere decir todo el que le conoce no 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 yo la verdad sinceramente le conozco poco pero pero me parece una buenísima persona muy cercana un gran profesional y ya te digo que es que todo esto está afectando a la gente psicológicamente mucho 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 a mí no es el caso porque yo hace 6-7 años escasos que me dedico a la cocina porque no había sido nunca lo mío por circunstancias y me apasiona la verdad que lo hago lo hago porque me apasiona porque si voy yo mañana a comer si me lleva mi jefe ahí dejo la esta Ernesto que nos puedes llevar al equipo a comer mañana al Niágara ahí en la terraza ¿qué nos vas a poner? uy mañana es miércoles me va bien mañana es miércoles pues te voy a ser sincero es que yo los menús cuando llego a casa por la noche que es el único ratito que tengo para para despejar un poquito la cabeza pues es cuando me pongo a confeccionar hago las llamadas pertinentes para ver los pescados que voy a tener que voy a poder y ahí es cuando confecciono el menú y ya por la mañanita me lo bajo prácticamente elaboradito ya en mi cabeza y digo bueno pues esto pero es que me pasa es curioso me pasa porque cantidad de gente me llama oye sabes lo que vas a tener sabes que vas a poner y tal y es que yo soy una persona del menú lo hago en el día en el día no puedo adelantar pero seguro algo rico suponemos pero seguro estoy convencido que vais a comer muy bien ah bueno eso yo lo tengo lo tengo clarísimo jose que muchas gracias por haberte acercado hasta aquí hasta la tele hasta nuestra tele por haber venido aquí al plato de 11 televisión que creo que dentro de poco por motivos muy nobles vamos a volver a charlar contigo espero que así sea que salga bien lo que tienes en mente pues espero que sí espero que sí porque la verdad es que otra de las cosas que digo ah por cierto mira tengo que agradecer hemos estado con una recogida de juguetes y tengo que agradecer a todo el pueblo de Laredo en general ha tenido de verdad que se ha volcado de una forma que hasta yo me he visto sorprendido la verdad es que tengo que agradecerles mucho y ahora estamos en otro proyecto pero no quiero adelantar nada porque ya sabes que que se chafan los proyectos si tal se chafan no quiero decir nada como las artistas pero estamos estamos en otro proyecto muy 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 bonito que esperemos que se lleve a cabo y cuando se lleve a cabo pues ya os lo contaremos venga pues cuando se lleve a cabo volverás por aquí o iremos nosotros por allí José Zandiño del restaurante Niágara en Laredo gracias por haberte acercado por aquí con nosotros este ratito a la tele de acuerdo gracias a vosotros un saludo y bueno pues hostelería que hoy volvíamos a hablar de hostelería como hemos hecho tantas y tantas veces en Vaya Noche y volveremos a hacerlo siempre que sea pertinente una pausa para la publi Sí llega el momento más esperado del año ¿sabes dónde están los regalos que más triunfan estas navidades? En Arson mira qué precioso televisor 49 pulgadas LG 4K Smart TV 399 euros Samsung Galaxy A51 259,95 euros libro electrónico 6 pulgadas desde 99 euros cámara foto Sony Reflex desde 399 euros regalar es muy fácil con Arson en Castro Urdiales Tienes de todo en moda íntima lo último en lencería de primeras firmas moda para ella y también para él toda una referencia en Laredo ven Jaime Castel J.S. El Bermude Cantabria pídelo ya en tu establecimiento habitual un sabor único e irrepetible J.S. El nuestro el de Cantabria voy a correr como el lobo en la noche vamos a hablar de presupuestos hay que le pillo así con el pie cambiado a nuestro siguiente invitado es Álvaro Aguirre es diputado del Parlamento de Cantabria por el Partido Popular hola Álvaro qué tal buenas noches muy buenas Inés qué tal Álvaro que lo que hacemos fuera de cámara hablar y cotillear siempre que es la parte más entretenida Álvaro el Partido Popular en Castro Urdiales ha presentado enmiendas a los presupuestos regionales y bueno pues cuentan con Álvaro Aguirre como brazo que conecte con Santander bueno que menos Castro es mi municipio Castro es la ciudad en la que vivo en la que desarrollo mi vida y me debo también a ella como el resto de Cantabria pero especialmente uno siempre tiende para barrer hacia casa hay que hay que mañana por cierto va a estar tu presidenta la del Partido Popular aquí con nosotros María José de Sáenz de Buruaga y con ella hablaremos de los presupuestos en general pero a mí me interesan las enmiendas que se han preparado para Castro Urdiales o en relación con Castro Urdiales por valor de 2,2 millones de euros un poco ambiciosas esas enmiendas bueno teniendo en cuenta que el año pasado se invirtieron en Castro cerca de 3,6 millones y este año se ha reducido en un 78% por parte del gobierno regional que este año da la espalda a Castro nosotros presentamos enmiendas por valor de 2,2 millones para complementar esas escas inversiones que ya aparecen en el presupuesto pero sobre todo con proyectos muy importantes para Castro 800.000 euros para un gimnasio en el Instituto de Taúl por Genta no, Zapatero perdón José Zapatero perdón lo raro es que no me haya equivocado yo que soy de mezclar los nombres carreteras autonómicas que están pendientes desde hace varios años como la de puede ser la de Santu y Ansámano la de Ontón o Tañes un plan de excelencia turística 400.000 euros para la renovación integral del paseo de Ostende que es muy necesaria en el municipio de Castro en definitiva son enmiendas que vienen a suplir todo aquello que no aparece de forma nominativa a los presupuestos como por ejemplo una partida específica para el cargadero de dícido que oh casualidad tras la enmienda del Partido Popular ahora el Partido Socialista si sale en trombo va a decir que el gobierno de España con el 1,5 bienvenido sea evidentemente si es que para que luego digan que la oposición no sirve para nada esto es lo mismo que pasa con la partida de la iglesia de Santa María de la Asunción que este año no hay partida en ninguna de los presupuestos regionales y casualmente el Partido Popular presenta una enmienda a los presupuestos y el consejero de Universidades Igualdad, Cultura y Deporte ya se presenta hoy en Castro para anunciar un proyecto para la continuación de la rehabilitación de Santa María quiero decir este gobierno ha puesto el piloto automático en la gestión de todo especialmente además en lo que se refiere a municipios importantes como puede ser Castro Torralavega Camargo o Pielagos pero en concreto además el caso de Castro es muy sangrante estos presupuestos son un libro en blanco para Castro la mayoría de los cinco únicos conceptos que aparecen en el presupuesto regional para Castro vienen específicamente destinados a transferencias corrientes a colectivos o entidades por eso me sorprenden además y me molestan porque son un insulto a los castreños el absoluto desconocimiento con que la alcaldesa de Castro valora estos presupuestos hoy lo hacía y nos pedía al Partido Popular que leyéramos los presupuestos bueno yo los he leído yo los he trabajado no creo que ella como alcaldesa de los castreños pueda decir lo mismo por lo que debiera si se los ha mirado lo dudo mucho y lo que le pido a Susana Rán es que si nos hubiera mirado sabría que Castro únicamente aparece en cinco conceptos que suman 775.700 euros por lo que no cabe que entonces la representante de todos los castreños hoy salga públicamente a mentir a decir que el Partido Popular ha presentado partidas que ya aparecen en el presupuesto aparece en un anexo de inversiones que en absoluto es de obligado cumplimiento y que el gobierno se pasa por el forro de la chaqueta año sí y año también a la hora de gestionar los presupuestos de Cantabria por tanto lo que le pido a la alcaldesa es que no mienta que sea rigurosa que no falte al respeto a la oposición y mucho menos a los castreños en general que son quienes la han puesto donde está Oye el instituto o el gimnasio perdón del instituto Zapatero es verdad que es algo que ya ha salido en presupuestos en más ocasiones pero que lo que hace falta es que haya un proyecto para realizarlo claro si es que este es el gobierno de la nada quiero decir que la partida reservada ya ha estado en más ocasiones pero eso no es suficiente no pero es que eso es otro error que el gobierno nos tiende a hacer creer a todos y es una falsedad el proyecto en los presupuestos de Cantabria para el gimnasio del instituto Zapatero no ha estado nunca en los presupuestos aparece como todas las relaciones inversiones nominativas que el partido popular demanda todas no algunas en un anexo al presupuesto en el que se se hace una declaración de intenciones cara a las inversiones que se han de ejecutar ese año en ningún caso ese anexo de inversiones es de obligado cumplimiento es decir como dice un compañero medio grupo parlamentario eso no son más que buenas intenciones pero lo que cuenta es el presupuesto y si en el presupuesto de Cantabria en el capítulo número en la sección 2 que es en la que aparecen los ingresos y gastos no aparece nominativamente la palabra como si aparece por ejemplo la iglesia de Santa María de la Asunción en San Vicente de la Barquera y la de Castro no si apareciera ahí no existiría las enmiendas del PP pero ese presupuesto no contempla ni el gimnasio para el doctor José Zapatero ni Santa María ni el cargadero de Dícido ni el paseo de Ostende ni las dos carreteras autonómicas de las juntas vecinales ni el gimnasio del Zapatero ni nada de nada de nada es decir los presupuestos como digo son un libro en blanco para Castro bueno a ver luego que se ejecuta o que se deja de ejecutar Álvaro Aguirre muchas gracias por haberse acercado aquí hasta el plato de 11 Televisión hoy ha sido un poquito más cortito mañana les recuerdo que estaremos con la presidenta del Partido Popular con María José Sáez de Buruaga gracias por haberse acercado Álvaro un saludo gracias a vosotros volvemos ahora mismo en un minuto en estas fiestas te ahorramos el trabajo de cocinar en las tiendas Remaes puedes encargar nuestros afamados asados y llevarlos a casa preparamos y elaboramos todo lo que te gusta Remaes cocina por ti haz tus pedidos en el 942 790 911 y si buscas un obsequio no dejes de visitar las tiendas Remaes estoy agotado no puedo más eso te pasa por no haber comprado la máquina que vimos en Rema Rema Echevarría recambios maquinaria accesorios jardinería con sus marcas especializadas Stihl Yamaha Honda Iseki Rema cuenta con servicio técnico propio visite su exposición en Polígono Industrial Ambrosero Naves 9 y 17 teléfono 942 65 0996 Vas a emprender o estás desarrollando una actividad relacionada con la economía del mar o quizás quieres emprender cualquier tipo de negocio siempre que seas trabajador del sector pesquero cónyuge o hijo si inviertes en Castro Colindres Laredo o Santoña el grupo de acción costera oriental de Cantabria entidad colaboradora de la consejería de pesca gestiona ayudas en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca infórmate en la web gccantabrioriental.es o en su oficina en el Cise del Laredo La diferencia entre comer bien o muy bien está en Restaurante Niágara del Laredo a diario un menú por 16 euros y los fines de semana 25 y no te pierdas ya su nueva carta de pinchos y raciones todo delicioso Restaurante Niágara La diferencia en Travesía Espíritu Santo número 1 del Laredo y en el 942 68 36 86 Nos acercamos siempre digo nos acercamos pues no es verdad se acercan ellos hasta aquí hasta el plató de 11 televisión y en este caso se ha acercado pues mi concejal favorito del Ayuntamiento de Colindres que es Adrián Setién y no miento además cuando lo digo hola Adrián buenas noches buenas noches porque mira otra cosa no Adrián pero nos reímos mucho pues sí tú más yo más bueno porque soy de risa como de risa floja y tonta no sé yo siempre pienso que te ríes conmigo no sé si te ríes de mí no lo tengo no me río contigo Adrián porque a lo mejor la gente no lo sé qué imagen das tú en las entrevistas etcétera pero tú eres un tío muy irónico entonces me haces reír mucho y además tiendes a hacerme reír justo antes de empezar una entrevista y luego yo manejo mal manejo mal no es verdad no le ha dicho nada he empezado a reírse ya sola bueno venga Adrián que me hace reír mucho y que además es un tío que yo sé que no le gusta especialmente lo de bueno pues lo de salir en medios etcétera que lo hace porque lo tiene que hacer vengo porque me lo pides tú efectivamente Adrián ha venido y porque le he dicho Adrián tienes que venir entonces ha venido pero que no por voluntad propia hoy hemos contado hace un ratito en el informativo a nuestros oyentes a nuestros espectadores yo sigo con el lenguaje de la radio pero también a los oyentes de COP esta mañana les hemos contado que en febrero van a empezar la segunda contratación de corporaciones locales en el ayuntamiento de Colindres sí con 24 trabajadores 16 estuvieron en el ayuntamiento en la primera fase en total 40 empiezan el 1 de febrero y estarán durante 5 meses haciendo una labor muy importante sin duda es una buena medida que hace el gobierno de Cantabria en coordinación con el ayuntamiento de Colindres para que personas que están en paro puedan trabajar y al mismo tiempo pues hacen una labor interesante para el ayuntamiento sobre todo en la brigada de obras porque hay algunos puestos que otras veces también se contratan pero ahora con la pandemia es más complicado y bueno pues además de eso tenemos también estamos trabajando ya en lanzadera de empleo empezará el 18 de enero ya tenemos a la coordinadora que lo está llevando ahora mismo está recogiendo a las personas que quieren participar es una iniciativa que hemos hecho durante muchos años hemos participado funcionar bien las lanzaderas de empleo funcionan muy bien esperemos que esta vez también sea así aunque estamos en terreno desconocido pero han funcionado siempre muy bien entre el 70 y el 80% de inserción laboral y hemos participado en todas desde que se inició exceptuando en la primera no porque no quisiéramos sino porque pusieron unos topes de población y no entrábamos en ello pero sí de hecho el año pasado de las 20 personas que empezaron encontraron trabajo 18 es un número pues importante y esperemos que esta vez pues sea también así y también en ese sentido y en materia de empleo pues tenemos el taller de empleo que vamos a comenzar que en este caso como es de jardinería pues empezará en primavera Oye Adrián tú que eres portavote del equipo de gobierno ¿qué tal van las cosas? ¿cómo va el ritmo de trabajo ahora mismo en el ayuntamiento a las puertas de la Navidad? A tope bueno siempre es así de todas maneras a final de año que suele haber muchísimas más cosas que hacer de las que ya hay muchas que hacer durante todo el tiempo pero a final de año pues pues hay muchísimas más y ahora con el tema de la pandemia pues la verdad es que las cosas se complican pero bueno es para lo que estamos estamos para gestionar para ayudar a la gente y para destinar todas las ayudas posibles para para intentar salir de esta situación en la que estamos ¿no? y el ritmo pues mira el mismo ritmo fíjate que al principio me han dicho no te muevas en la silla pues no para los nervios de la tele pero calla bobo que nervios si esto es como cuando hablábamos por teléfono que hablamos mucho ¿cuánto ha dado en ayudas el ayuntamiento de Colindres? porque mira una cosa que Adrián y yo hemos hablado muchas veces evidentemente fuera de cámara en conversaciones por teléfono es aquí no importa cuánto anunciemos cada ayuntamiento que vamos a dar aquí lo que importa es cuánto de verdad luego damos a los empresarios del municipio eso es lo importante ¿empresarios, comercio, hostelería pequeñas empresas, negocios? nosotros lo hemos dividido en diversas iniciativas y diversas campañas hemos tenido ayudas directas hemos tenido bonificaciones hemos tenido pues por ejemplo los hosteleros en Colindres se les ha bonificado todo el año 2020 de todos y de terrazas hemos hecho multitud de cosas y sobre todo pues igual de la que mejor nos ha salido aunque está mal que lo diga yo es el tema de los los cheques además de que hemos reducido los cheques comercio que han funcionado muy bien hemos reducido impuestos también hemos hecho un conjunto de cosas y sobre todo yo que soy el de desarrollo local pues lo que me tengo que preocupar es que con todas esas cantidades como muy bien explicabas tú que al final lleguen al destinatario que es al que queremos ayudar y a veces en alguna de las ayudas es complicado la administración es burocrática es difícil y muchas tramitaciones son complicadas a pesar de que desde la agencia de desarrollo local han hecho un trabajo excepcional para ayudar a las empresas y en el caso de los en el caso de los cheques pues han funcionado bueno eso es lo que nos transmiten han funcionado bastante bien o muy bien de hecho han estado entre el 22 de octubre y el 30 de noviembre 40 días ya en la junta de gobierno de la semana pasada ya empezamos a pagar a cancelar esos bonos entonces lo que eligió fue crear unos cheques que creaba el ayuntamiento que entregaba a cada empadronado en mano además y eran creo recordar dos cheques para comercio y dos para hostelería con distintas cantidades y en total eran ciento y pico mil euros los que gastó el ayuntamiento en crear esos cheques y en sufragarlos claro como había que gastar el triple para poder canjearlo pues se calculaba que el dinero que se iba a mover en definitiva eran 300.000 euros que se quedaban en negocios del municipio esa era la idea porque están muy bien las ayudas directas pero intentar pues darle ese plus de que al mismo tiempo que la ayuda que le das al ciudadano sea también para las pequeñas y medianas empresas para los comercios para la hostelería y que al fin genere también esa inversión y ese gasto en el pueblo pues como tú muy bien recordabas eran 12 euros a cada uno de los vecinos empadronados en los que 10 se les destinaba a los comercios y 2 a la hostelería es verdad que con anterioridad ya se había dado una ayuda a la hostelería con otros cheques que fue como la prueba el prototipo para ver que tal iba a funcionar en San Juan y bueno pues creemos que han funcionado bastante bien de hecho como te estaba diciendo ya se están pagando ya se ha dado la orden para pagarlos y en la primera junta de gobierno pues eran 30 y pico o 40 empresas las que lo habían traído y eran en torno de los 40.000 euros los que ya se han canjeado nosotros pensamos que va a tener pues un porcentaje bastante importante de gasto y por lo que hablábamos antes Inés de que el interés nuestro es que todas las partidas que estaban destinadas para ayudar a los comercios a las pequeñas y medias empresas lleguen este año porque al final a veces decimos cosas como es que si no ese dinero se pierde no es que se pierda pero no se pierde pero no se gasta en eso no se gasta en eso va al común y entonces al año siguiente pues tienes otra vez esas ayudas las que puedes volver a sacar o las mejoras o las cambias las modificas para hacerlas todavía mejores pero ese dinero va al común entonces lo que se nos ocurrió y compartimos con Apimico era el hecho de sabíamos que de esos ciento y pico mil euros que se habían que se habían dando en vales pues había gente pues que no los había recogido o que decían no canjearlos hicimos el cálculo que de unos 15 mil euros los podíamos utilizar sin pasarnos del tope que habíamos dado y entonces pues se nos ocurrió lanzar una nueva campaña que es un poco complicada va a ser difícil no es tan difícil porque es la gente compra en sus comercios habituales y les entregan como una papeleta para participar en un sorteo y luego en ese sorteo se sortean cheques cheques que tienen valor de 50 euros pero yo me tengo que gastar 100 para que me abonen 50 eso es ves como no es tan difícil no es tan difícil pero tú lo explicas muy bien si lo cuento yo no sé para qué lo invito a Adrián mucho mejor porque si lo explico yo seguramente la gente lo va a entender peor y van a decir qué se le ha ocurrido a este hombre bueno lo importante es y muy bien explicado como lo has dicho que tiene la campaña tiene pues dos busca provocar dos efectos el primero es que la gente consuma en colindres durante la campaña navideña los de dentro y los de fuera porque es una campaña en la que todo el mundo puede participar en el sorteo y en segundo lugar que luego se canjeen esos premios a partir de febrero que es una de las épocas pues eso más mala para el comercio para la hostelería febrero es muy frío para el comercio y hostelería y bueno y lo que conseguimos con eso pues es que el sorteo tradicional de Apimeco que se hace el 10 de enero en vez de tener sus tradicionales también 5.000 euros que es mucho dinero en premios pues este año va a ser de 20.000 euros con lo cual pues bueno me toca invitar a todo el mundo de todos los sitios a comprar en colindres más que nada porque bueno además de que tenemos un comercio y una hostelería fantástica y de primer nivel pues además las posibilidades de resultar premiados son muy grandes y por lo tanto toca comprar en colindres bueno allá te siendas tú con los de otros pueblos no que colindres tiene una red comercial muy chula me gusta oye y otros pueblos hacen también todos los esfuerzos y hacen muchísimas cuestiones para favorecer a sus comercios y a su hostelería yo entiendo que cada ayuntamiento da lo mejor de sí o al menos lo intenta luego unas ideas saldrán mejores que otras oye de cara al año que viene porque los presupuestos entiendo que de cara al año que viene un poco perfilados ya estarán entiendo que no de todo hecho de hecho yo creo que al alcalde le he oído decir en alguna ocasión hombre pues falta también saber alguna inversión final que pueda haber del gobierno de Cantabria para perfilar nosotros los flecos que nos queden pero colindres el año que viene se plantea seguir dando por ejemplo ayudas directas nos lo planteamos dar ayudas directas sacar cheques regalo hacer todo tipo de campañas mientras nuestros vecinos lo necesiten eso es absolutamente evidente que el año que viene tengamos que hacer un menor esfuerzo económico pues ojalá porque eso significará que la pandemia va evoluciona favorablemente nuestra salud es mejor y por lo tanto pues no hay que dar este tipo de ayudas pero por supuesto que lo vamos a hacer en la medida en la que nosotros podemos realizarlo con los medios que tenemos y además y me toca a mí pues como concejal de desarrollo local el hacer un análisis de las ayudas que hemos dado cuando finalice el año para ver cuáles son aquellos pues aquellos sectores a los que igual las ayudas han llegado menos y mirar pues oye pues las tiendas de ropa los alimentación la hostelería las peluquerías bueno a quienes ha llegado más a quienes ha llegado menos hay 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 ciertos autónomos a los que es prácticamente es complicadísimo desde una administración local poderles ayudar pero bueno ahí pues es que todas las administraciones tienen que ayudar y yo entiendo que el gobierno de Cantabria y el gobierno de España hay algunas profesiones a las que ellos tienen más sencillo poderles ayudar para nosotros es complicadísimo con las leyes que con las leyes que tenemos que cumplir y que no las hacen los ayuntamientos poder llegar a ellos pero haremos también un esfuerzo intentaremos ser ingeniosos mirar con los técnicos que tenemos en el ayuntamiento de Corientes que son fantásticos que se implican que desde luego defienden todo es maravilloso Adrián porque ahora ya le falta decirme lo de que es verdad que bueno hasta ahora aprobaron ustedes los presupuestos que eran ya presupuestos COVID por unanimidad con el resto de grupos o sea con el PRC y con el Partido Popular y todas estas medidas de las que hemos hablado ayudas bonificaciones fiscales etcétera las han aprobado siempre con unanimidad también en Colindres no son las cosas maravillosas en Colindres cometemos errores todos pero intentamos en estos momentos tan difíciles que los errores y los aciertos que cometamos los cometamos todos juntos entre todos si es posible que sean por supuesto que sean más aciertos que errores pero nadie es perfecto y por supuesto nos equivocamos yo agradezco siempre y te agradezco a ti que me hayas dado el pie para poder decir que que los portavoces de los otros grupos políticos están haciendo también un gran trabajo aportan ideas y nosotros es lo que tenemos que hacer no entiendo tampoco que se pueda hacer otro tipo de acciones yo creo que a la gente ahora lo que le tenemos que dar es certidumbre en nuestras decisiones y estar discutiendo muchas veces por matices yo no lo veo desde luego no lo veo como una gestión adecuada y no pues con lindres no es que sea ni mejor ni peor que otros sitios hacemos ese esfuerzo intentamos intentamos ponernos de acuerdo y muchas veces pues es que ponerse de acuerdo no es no es tan difícil cuando hay buena voluntad y lo hay por todas las partes desde la oposición desde el equipo de gobierno con las asociaciones con con todos los que al fin y al cabo tenemos que unirnos para sacar adelante a nuestro pueblo bueno pues yo le felicito porque sé que Adrián es el mediador de muchas de esas gestiones Adrián Setién portavoz del equipo de gobierno en Colindres gracias por haberse acercado hasta el plato de 11 televisión que sé que no le hacía gracia y pero vendrá más veces ¿no? bueno pero la otra vez que vine la primera vez fue la primera vez por eso me dijiste es que a la siguiente podía hacer las preguntas ¿te dije eso? sí, sí, sí pero lo dije en cámara pues si no lo dije en cámara no vale no, no, no si no lo dije en cámara no vale para la siguiente te dejo hacerme cinco preguntas por ejemplo ¿cinco preguntas? cinco preguntas y yo no miento yo tampoco Adrián gracias un saludo buenas noches una pausa y enseguida regresamos ¿toca cambiar las ruedas? ven a Neumáticos Casas Bristón neumáticos eficientes y seguros Bristón líder mundial en tecnología para la conducción precisas de una pre-ITV en tu vehículo cuenta con Neumáticos Casas ahorra tiempo evita disgustos cambios de aceite filtros frenos baterías y cuanto precise tu automóvil en carretera general de Cicero Neumáticos Casas más información o cita previa en el 942-64-2267 ¿no encuentras el mando? el mando está aquí en Martínez Balaguer 5 venta y reparación de puertas acorazadas mantenimiento de comunidades copia de todo tipo de llaves apertura de puertas el mando cerrajería teléfono de urgencias 666-620-224 el mando en Laredo en Laredo Hola, somos Maderas García Diego y estamos a su servicio desde hace más de 40 años somos un almacén y establecimiento comprometido con el cliente bien sea profesional o particular ahora que las circunstancias nos obligan a estar más tiempo en casa ven a visitarnos juntos vamos a hacer de él un lugar más confortable en Maderas García Diego te asesoraremos como mereces Maderas García Diego en carretera nacional 634 Cicero teléfono 942 61 64 96 Hablamos de literatura hablamos de leer vamos a hablar de un libro de un libro además que ha escrito Dionisio García Cortázar que es nuestro invitado esta noche hola Dionisio ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno a ver Dionisio que es licenciado en psicología maestro ha sido consejero de cultura ha sido concejal en ayuntamiento de Santoña y ahora últimamente es escritor así como para pasar el rato bueno es un libro que tenía previsto escribirle ya hace tiempo cuando terminé el cura negro luego hubo un intervalo de tiempo que me dediqué a otra cosa escribir un libro sobre los ancianos de una residencia de Santoña y que creo que es un tema que está de actualidad ahora sí lamentablemente por eso ahora está de actualidad y además la propuesta que yo hacía en el libro sería muy interesante haberla seguido hoy pero bueno es un tema pasado este libro es la continuación del cura negro el cura negro es un libro que escribí hace 5 o 6 años en el que contaba la historia de un militar de Ampuero un militar ampuerense noble de los hidalgos nobles que había abundantes en esta región y que fue como comandante jefe del regimiento de milicias de la red y que por unas circunstancias especiales pues mató a la mujer asesinó a la mujer y fue condenado ya podían ser especiales las circunstancias sí, porque era una locura de ceros lo que tenía este hombre realmente el hombre estaba cerca oyó un comentario con doble intención sobre su mujer y en esa locura pues la mató ofuscado completamente y esta es digamos la continuación de ese estudio sí, esta es la continuación porque a este hombre le condenan pasó de ser el señor más importante de Ampuero el Espina el noble que tiene allí una casona un palacio pero se llama el palacio de la Bárcena pues pasó de eso y de ser el teniente coronel comandante en jefe del regimiento de ministros de Galedo a ser un presidio pasó diez años en el penal del penel de B de la Gomera frente a las cosas de África y yo creo que lo que cuento en esta novela es lo que ocurre al regreso o sea, él vuelve por cierto que la novela él vuelve una vez que ha cumplido todavía no lo hemos dicho se llama Dios, Patre y Rey ahí es nada y además tiene como subtítulo casi venció el amor sí, porque quizá alguien pudiera interpretarlo como un libro de historia es una novela histórica pero no es un libro de historia entonces tiene un subtítulo que al final es también importante porque ese subtítulo es el resumen de la novela oye, y él vuelve después de cumplir condena vuelve a los diez años vuelve a Ampuero vuelve a Ampuero había dejado un hijo de un año de edad cuando marchó y una niña de tres y cuando vuelve pues lógicamente no lo reconoce ellos habían que dar al cuidado de su madre una señora de mucho empuje y muy inteligente doña doña Gertrudis y al volver pues claro lo primero como que se encuentra es con dos hijos a los que no reconoce y los dos además pues muy remisos a saludar a su padre claro el tema para ellos era ver a un señor con 53 años que vuelve de un penal que dicen que es su padre y además ellos saben que el padre mató a la madre lo que pasa es que le habían camuflado el tema a los familiares aunque él oía en la calle un rurrún lógicamente los niños en la calle oían a otros niños contar cosas y tenía pues una cierta prevención hacia su padre bueno el padre llega a Ampuero es un hombre que viene atormentado no sabe a qué dedicar los últimos años de su vida teme enfrentarse con los vecinos del pueblo teme porque claro un poco de vergüenza de haber sido el máximo a venir así el mínimo y entonces lo que hace es retirarse a unas propiedades que tenía su mayorazgo él tiene un mayorazgo en la época en la que aún existían los mayorazgos en las que le daba el hijo mayor las propiedades y se retira una propiedad que tiene en el hogar yo alejado de Ampuero para no sufrir lo que él pensaba que iba a ser pues el rechazo de sus vecinos que en el fondo no era así porque los vecinos estimaban muchísimo a esa familia y en el juicio que hubo en Laredo como consecuencia del asesinato de su mujer pues todos los vecinos de Ampuero declararon favorablemente a él de alguna manera pero el juicio saldrá en el cura negro entiendo en la anterior novela el juicio las consecuencias del juicio de un cura negro pero es para poner antecedentes a los posibles sobre lo que ocurre en esa novela bueno la cosa es que él se retira a Hogarrio y entonces al final pasa un par de años el hijo quiere seguir los pasos de su padre como militar lógicamente él le había venido como un militar deshonrado si habían perdido el grado y el empleo y era pues un paisano y entonces lo que hace es ingresar a su hijo en una escuela de cadetes que habían creado los carlistas en un pueblo de racines en Mojebas en aquella zona en aquella época el Valle de la Sol estaba ocupado por los carlistas sobre todo el valle pero a veces había incursiones de los cristinos entonces era una zona de conflicto eran los últimos años de la guerra carlista de la primera guerra carlista entonces él al final para redimirse piensa que lo que tiene que hacer es seguir lo que han hecho sus familiares desde hacía cuatro siglos Dios Patria y Rey y lógicamente el bando en el que él se encuentra más a gusto es el bando carlista porque defiende esos ideales frente a los liberales que son los que defienden a la reina Isabel claro hay que saber un poco de la historia de este siglo para conocer el origen de la primera guerra carlista que es la sucesión de Fernando VII la sucesión de Fernando VII que demora derroga la ley sálica que no permitía al gobierno de las mujeres que habían instalado los borbones en España y entonces lógicamente el hermano siguiente que era Carlos no está de acuerdo con eso porque le tocaría al gobernar si la ley sálica se continuara entonces Carlos se levanta contra su hermano se proclama rey con el nombre de Carlos V y ahí empieza la guerra carlista y en esta zona oriental de Cantabria los carlistas tenían muchos seguidores de tal manera que en algunos pueblos como en Ambuero eran la mayoría de los seguidores carlistas bueno pues este hombre que era por sus orígenes y por su ideología era un defensor a ultranza de la alianza del trono y del altar pues se incorpora como soldado raso en el ejército carlista para expiar sus pecados a su manera de redimirse para redimirse para redimirse con 55 años ya se incorpora como soldado les parece a los a los que aceptan que se incorpore que son los militares militares carlistas le ascienden a sargento él pasa un tiempo como instructor porque es un hombre que sabe y después le exige exige estar en un puesto de combate pues al final entra en puestos de combate participa en la defensa de ramales en la famosa batalla anteriormente en algunas otras escaramuzas como una batalla en Ambuero otra en Udalla en esta batalla de ramales hay gravemente herido él es el defensor de una cueva que hay en la salida de ramales hacia la Nestosa que algunos de los espectadores seguro que conocen porque la carretera de los Tornos es muy transitada por la gente de esta zona y esa cueva está situada justo unos metros antes de llegar al límite entre la provincia de Cantabria de la región de Cantabria y la provincia de Vizcaya hay una cueva en la peña de la derecha subiendo que está en un desnivel con una gran inclinación y es muy difícil acceder a ella y ahí habían establecido los carlistas pues una guarnicación una pequeña guarnición de veinte y tantos hombres con un cañón que impedía el paso de las tropas de Espartero que eran los que bajaban a conquistar ramales bueno pues ahí fue gallerido muy mal herido porque todos los defensores de la cueva al final pues no quedaron ninguno en pie cuando tomaron los liberales de la cueva y después pues todo el proceso de la terminación de la batería de ramales la retirada de los carlistas hacia el interior de Vizcaya todo ese proceso se desarrolla durante la novela pero no solamente eso en la novela se trenza lo que es la guerra con el amor hombre claro pero el amor es muy importante no puede ser solo el amor mueve el mundo y más en el siglo romántico el amor mueve el mundo pero hoy en día también el amor y la guerra son los que han movido el mundo desde siempre y hay guerras provocadas por amor efectivamente y amores que surgen de las guerras en este caso más de uno en este caso más de uno bueno si queremos saber más tendremos que leérnoslo ¿cuánto hemos trabajado en este libro? que no es pequeño ni mucho menos mira en este libro yo he trabajado no tiene 450 páginas el cura negro tenía más tenía 800 este me ha costado menos porque los personajes algunos son los mismos que en el cura negro personaje ya lo tenías trabajado ¿no? sí pero otros ya son nuevos entonces los personajes como en el caso anterior el escritor tiene que definir a un personaje le define físicamente sus características morales intelectuales etcétera en este caso como muchos de ellos ya estaban definidos me resultó más fácil y los mismos personajes me han llevado a mí al desarrollo de la novela yo he seguido sus pasos o sea esos son los que decían lo que había que hacer ¿qué me quieres decir? que los personajes mandaban los personajes mandaban totalmente y me han llevado al estilo Miguel Ángel que él no esculpía el bloque de mármol le decía lo que había debajo él ya veía la obra dentro del mármol bueno pues yo ya veía yo no veía la obra los que me han llevado al final son ellos ellos me han llevado un final inesperado para mí realmente me ha llevado una sorpresa con el final que me han creado los propios protagonistas ¿cuesta mucho luego publicar un libro Dionisio? cuesta porque escribirlo muchísimo pero luego que salga publicarlo cuesta más porque los escritores que no somos muy conocidos que es mi caso que eso no quiere decir que seamos peores escritores simplemente que no tenemos padrinos y no somos muy conocidos pues no nos queda más remedio que recurrir a la a editarlos nosotros mismos yo en este caso he tenido suerte porque he podido editarlo en la mitad con la editorial con que se llama Librucus con la que ya ha publicado otros libros y entonces pues tengo cierta relación con ellos y entonces lo único que aspiramos al final es además de darnos a conocer y además de pensar que le vamos a dar unos ratos muy agradables a los lectores es cubrir los gastos no tenemos otra pretensión cubrir los gastos y a ver si al final y que la gente disfrute con ello tampoco tenemos luego a veces tanta oportunidad de leer libros ambientados en nuestra zona pues no realmente no los vecinos de Ampuero de Ramales de Laredo tampoco hay tantos libros que estén ubicados aquí no y sobre todo que sean novelas porque claro leer un libro de historia no es fácil porque son un ser pesado y además pues las historias o son muy conocidas o ya el escritor de historia no puede inventarse nada tiene que ajustarse a los hechos en cambio el novelista pues la imaginación puede trabajar entonces tú te aprovechas de unos personajes que han existido pero les das un rumbo el que a ti te parece porque no hay datos sobre esa vida hay datos sobre la vida anterior pero no a partir de un momento entonces vas creando un personaje que al final pues puede llegar hasta enamorarte y vas siguiendo sus pasos y eso es lo que he hecho yo en esta novela hay muchos personajes que aparecen aparecen además en varios pueblos importantes hay hechos importantes por ejemplo en Hogarrio en Hogarrio se desarrolla gran parte de la novela en Ramales también en Ampuero también en Santoña también hay unos hechos muy importantes porque el protagonista en aquella época va a Santoña como espía carlista para estudiar el estado en que se encuentran las fortificaciones de Santoña porque los carlistas y esto es histórico pretendían tomar la plaza de Santoña para tener y él va de infiltrado para tener el control de la ría e impedir la comunicación de Santander y Bilbao que eran dos ciudades liberales entonces había que romper esa comunicación y entonces mandan a uno conocedor de la zona porque Espina había estado en la y no en la toma de Santoña cuando las tropas españolas entran en Santoña después de que la abandonan los franceses pues él entra porque estaba en Largoño y habían tomado el brusco y el gromo una batalla fuerte que hubo y murió mucha gente en Largoño entonces estaban a la espera de que abandonaran los franceses de la plaza y entrar ellos conocía la zona conocía también la mentalidad porque era muy importante en aquella época conocer la mentalidad de los paisanos como pensaban y más o menos el equipo y cojeaba a cada uno y le mandan a Espina eso también sigue siendo importante ahora pero en aquella época hoy es más difícil porque la gente es más cosmopolita en aquella época era un núcleo muy cerrado se conocía a todo el mundo y se conocía no solamente exteriormente se conocían hasta lo que se guisaba en cada casa bueno entonces este es otro hecho muy importante porque esa es la causa por la que él llega a Santoña y en Santoña pues tiene la suerte de enamorarse a una edad que ya pues en aquella época a los 55 56 años era un viejo ahora a los 55 años pues son unos chavales la realidad es que la gente a los cincuenteniaques son unos chavales y es cuando a lo mejor se están en la vida bueno pues él ahí se enamora de esta señora y adelante tiene también el hijo que ha luchado con él pues era típico en el bando carlista había muchas veces padre y hijo luchando juntos en este caso él era sargento el hijo era un cadete que al ser cadete y atacar los liberales la plaza de armales los mandan a luchar junto a los soldados el hijo llega a su teniente bueno ya al final de la historia pues no lo puedo contar no lo puedo contar de ninguna manera una cosa que no has contado pero que yo sí sé es que Dios, Patria y Rey que es esta novela que es digamos como una segunda parte del cura negro no está que quiero decir que es independiente se puede leer sin haber leído absolutamente yo voy introduciendo el conocimiento de la historia del personaje a lo largo de ella no es que de repente diga yo fulano de tal no va conociéndose la historia pasada a lo largo del desarrollo de la novela por lo tanto quien la coge por primera vez la puede leer perfectamente y el que ya ha leído el cura negro no va a aburrirse por leer esta novela no va a sentir que está viendo el repaso de los capítulos no hay un repaso exhaustivo es una confrontación con hechos anteriores que te va haciendo te va dando la idea de qué va a ocurrir en la novela más o menos yo lo podría comparar cuando éramos chavales y leíamos tebeos y había unos tebeos que a mí me gustaban mucho que los mayores que nos estén viendo se acordaban de ellos que eran el guerrero de la antifaz y Roberto Alcázar y Pedrín bueno pues había una diferencia importante que era que las historias del guerrero de la antifaz tenían una contabilidad todas y si había que ver la anterior ya que ya no se acababan nunca en cámaras las del guerrero de la antifaz eran historias completas y se valoraban más en el intercambio que hacíamos entre tebeos valorábamos más las de Roberto Alcázar porque eran completas y no te exigía leer lo anterior para interpretar lo que estaba leyendo en ese momento pues este caso es muy parecido ¿en qué andas ahora trabajando? porque has editado ya este pero yo entiendo que tú eres inquieto literariamente hablando seguro que tienes algo entre manos o una idea en mente de momento tengo una idea que es enterarme de manejar el ordenador y poder meterme en internet tranquilamente porque ahora me limito a ver los titulares de los periódicos ver el tiempo que va a hacer el día siguiente o sea te tienes que hacer activo digitalmente quieres decir la verdad es que estoy y me cuesta mucho porque si dejo dos o tres días lo poco puedo aprenderlo y lo dejo dos o tres días a los dos o tres días se me ha olvidado ostras y cómo escribes tú tus libros a mano a mano yo escribo a mano siempre con bolígrafo hace unos años he prosperado ya si me llegas a decir con pluma Dionisio me da algo no es gente con pluma de ganso cuatro o cinco años que escribe al lapicero con goma si bueno así no hay tachones cuando había una cosa que no me gustaba borraba y claro gastabas menos papel sí ciertamente claro y entonces ahora ya no antes ya pasaba al bolígrafo y ya lo que hago es pues tachar cuando no me gusta o tirar la hoja si es una hoja si en realidad no y así tengo dos problemas primero que tengo una letra muy enrevesada y que cuando hago la segunda lectura muchas veces no entiendo lo que es o sea a veces no entiendes ni tienes ya letra de médico claro y entonces lo que tengo que hacer es reescribir con letra ya de molde como se decía antiguamente con letra de molde escribirlo para que la persona a la que le voy a entregar el manuscrito y me lo pase a limpio lo pueda interpretar y este trabajo segundo me cuesta más que el primero o sea te lleva más tiempo eso que escribir como tal ¿no? desarrollar la idea y escribirla cuando coges carrerilla cuando te has metido en el tema hay veces que coges la hoja en blanco y nada te quedas bloqueado y dices bueno lo dejo pero hay otros días que yo va solo y entonces escribes más rápido cuando vienen las musas claro cuando vienen las musas escribes muy rápido claro al día siguiente lo repases y te fijas yo no entiendo nada Dionisio pues muchas gracias por haberte acercado ¿dónde podemos encontrar Dios, Patria y Rey? pues mira lo vamos a o va a estar en todas las librerías de la comarca además de Santander que va a estar en Estudio en el Corte Inglés y en algunas otras librerías pues mira se va a vender en Laredo se va a vender en Santoña en Ampuero y en Ramales no sé si alguna librería más bueno pues en Laredo, Santander, Ampuero y Ramales que además es un poco donde se es el núcleo importante donde se desarrolla la historia Dios, Patria y Rey venció el amor con ese título tan bonito de Dionisio García Cortázar Dionisio muchas gracias por haberte acercado pídelo ya en tu establecimiento habitual un sabor único e irrepetible JS el nuestro el de Cantabria voy a correr como el lobo en la noche ¿necesitas enviar un paquete un sobre o documentación urgente? manda lo que quieras y donde quieras nacional e internacional tienes una oficina Nacex en Colindres la mejor relación calidad-precio del mercado pide presupuesto sin compromiso en el 942 68 16 00 o en la calle la quinta número 27 de Colindres Nacex muy cerca de ti llegamos al final de nuestro tiempo de programa por hoy les recuerdo que mañana vamos a conocer quién se lleva el premio que teníamos en Ciernes en ese concurso de fotografía ya saben que estamos buscando hemos estado buscando durante estos días y les hemos pedido a ustedes que nos envíen fotografías de cualquier lugar de la zona oriental de Cantabria el que ustedes elijan porque aquí cada uno evidentemente suele tirar para su pueblo bueno pues el que a ustedes más les gustase que nos enviasen una fotografía de una estampa invernal de cualquier rinconcito de la zona oriental de Cantabria ¿con qué objetivo? con un doble objetivo una que se lleven un premio que es esa maravillosa cesta que nos ha acompañado en este plato durante los últimos días de Jamonería Remaes que tiene absolutamente todo porque es espectacular y enorme y que siempre digo lo mismo yo creo que en cámara no da todo lo guapa que ya es la cesta bueno pues esa cesta será para el ganador y nosotros la fotografía la utilizaremos como fondo de nuestro plato de Vaya Noche que hasta ahora nos está acompañando la playa Salve de Laredo era la última de las imágenes que hemos tenido como fondo de plato porque desde que hemos empezado hemos tenido la bahía hemos tenido las marismas bueno pues hemos tenido ahora tenemos la playa Salve y buscábamos otra así que dentro de poquito tendremos la nueva lo daremos a conocer mañana que el jurado yo creo que lo va a tener complicado porque hemos estado bicheando por aquí por la redacción cuáles son algunas de las fotografías que nos han ido ustedes enviando y muchísimas gracias a todos por participar porque han sido muchas lo cual nos ha hecho muchísima ilusión así que mañana conoceremos al ganador espero que hayan disfrutado hoy de este tiempo de Vaya Noche y volvemos pues eso mañana a partir de las 12 y 20 en Cope Cantabria Oriental les esperamos y a partir de las 9 y media de la noche aquí en 11 de televisión primero con las noticias y después con una nueva edición de Vaya Noche hasta mañana sean ustedes muy muy felices mi piso.com ha patrocinado este programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!